Durante los próximos siete días, quiero analizar contigo lo que significa adoptar la actitud de Jesús, basado en Filipenses 2. Esto nos ayudará a crecer en entender el propósito al cual fuimos llamados. ¿Estás listo? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa tener la misma actitud que tuvo Cristo? Hace unos días estuve en casa estudiando este pasaje, donde Pablo exhorta a los filipenses diciendo, Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Al leerlo, me pregunté, ¿qué significa tener su actitud? Entendí que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo siervo, y ahora me llama a hacer lo mismo. Esta revelación me tocó profundamente. Querido amigo, este acto supremo de humildad y sacrificio debe ser el modelo a seguir en nuestra vida diaria. Hoy entiendo que la actitud de Cristo nos llama a dejar de lado el egoísmo. Ya no vivo para satisfacer mis deseos personales, ahora vivo para Él. De hecho, tener su actitud solo es posible porque estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Entender que su gracia me capacita para amar, perdonar y servir a los demás, tal como lo hizo Jesús, esto, sin duda, trajo una libertad sin igual. Entonces, piensa por un momento, ¿cómo puedes tú adoptar su actitud? Y aquí está el desafío. Quizás es el momento de perdonar a alguien que te ha ofendido, ofrecer ayuda a un amigo que lo esté necesitando, o simplemente ser más paciente y comprensivo con los demás. ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesús, gracias por tu ejemplo de humildad y servicio. Eres un milagro.